Música Lo quiero a morir Y es un cuchillo que me corta las venas Lo quiero a morir Y es un chiquillo que me trae de cabeza Igual que el reloj Marca las horas sin volar libre al viento Hola, guapinos y guapines ¿Cómo estáis, rapazos y rapaces? Haz mucho tiempo que no charramos un poco Voy a ponerme aquí a la luz Para que me veáis bien A ver Ahí me veis bien Bueno, chiquillas y chiquillos míos Ya pasó Navidad Ya pasó todo, 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 todo Ya pasó Estamos hoy exactamente Si tengo con el calendario del año pasado ¡Ay, madre! Estoy mirando el que no oye Nada, fuera Es y nada Es y fuera Hoy estamos a... Marzo, no, hombre A 14 de enero 14 de enero Dentro de un mes San Calentín Dentro de un mes San Calentín Hoy estamos a eso A 14 de enero Bueno, guapinos y guapines No sé cómo tengo este trípode Que yo algo hice este trípode Porque, no sé Antes subía más arriba Y ahora no sube No me fastidies Que voy a tener que comprar tu trípode ahora, eh Por favor No me hagas esa gracia En este mes de enero No, 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 no Bueno, 14 de enero Vamos a hacer bacalao Voy a poner bacalao en salsa Con pimientos de tres colores Una bandeja de pimientos tricolor Y cebollitas francesas Para comer Así que voy a enfocaros para ahí abajo Voy charrando con vosotros Sigo charrando Y vamos a cocinar Bueno, guapines Ahora no me vais a ver Vais a ver el cuchillo y la tabla Voy a lavar los pimientos Voy a partir los encachos Y he hecho un poco de aceite ahí En la... En la tartera Y vamos a cocinar Lavamos y secamos los pimientos Amarillo Verde Y rojo Pues lo que os iba diciendo Corazones míos No sé si poneos Aquí Sí Mejor os pongo aquí Y me veis de frente Aquí lo veis mucho mejor Pues venga Cojo medio pimiento ¡Ay, mira! ¡Un pimiento preñado! Tenía otro dentro Mirad Partimos un poco del verde Y partimos un poco del amarillo Cogemos el platín Para echarlo en él No empieces a cantar ya, ¿eh? Vitrocerámica No empieces, no empieces Pues lo dicho Tengo pendiente De hacemos el vídeo De los regalos de reyes Es que me falta uno Y no os lo puedo hacer por eso Porque hasta que no lo tenga todo No os lo puedo hacer El vídeo Y estaba aquí ahora Esta vitrocerámica me desquicia, ¿eh? Estaba aquí ahora en casa Y digo yo, bueno, pues Ya que voy a hacer el bacalao Voy a grabarlo Porque ahora esta temporada Ya sabéis Que no grabo nada Nada de nada No tengo mucho tiempo Y no tengo ganes No sé Tengo la estemia primaveral Que me dura todo el año Entre la estemia primaveral La depresión del otoño Vamos, todo junto, Gloria No tengo ganes de hacer nada Nada de nada Y hoy voy a hacer esto Bacalao Con una salsina De pimiento Y cebolla Y un poco de Creo que voy a hacer Un poco de tomate triturado Con este cuchillo Y el nuevo Vaya bien que corta Vaya amañoso que ya Y es de Tupperware ¿Lo veis? Corten de maravilla Estos cuchillos corten muy bien La verdad Que lo bueno Hay que pagarlo Vamos a encender Ahora hay un poco de candela Voy a echar esta cebolla Así partida Y luego voy a echarles Otros francesites Echaré tres o cuatro O cinco No sé Para comerles enteres Que a mí me encantan Los cebollos francesines Que son piquiñines Pero están tan riques Que vamos ¿Qué tal pasasteis la navidad? ¿Bien? ¿Trajeron vos mucho los reyes? Oye Voy a deciros una cosa En un vídeo de esos que hago yo Por la mañana Puse vos Que me gustaría hacer un vídeo De preguntas y respuestas Que me pusierais en comentarios Les preguntes que queríais Que yo os contestara Pero es que nadie me dijo Que no me queréis preguntar nada Porque nadie me contestó ¿No queréis saber nada de mí? ¿O ya lo sabéis todo? ¿Cómo va la historia? A ver ¿Ya lo sabéis todo? ¿O no queréis saber nada? Decime 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 Porque no sé Cómo va la historia esa ¿Qué pasa? A ver ¿No queréis saber nada de mi vida? ¿Dónde nací? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué es el que lleve mi vida? ¿A qué me dedico? ¿A qué me dediqué? ¿A qué dedico el tiempo libre? Hoy tengo el día Inspirado Porque llevo todo el día cantando Y la misma canción Pancina La de Le quiero morir ¿Será que lo quiero mucho? No sé ¿Cómo será eso? Ya está casi el aceite preparado Así que Voy a echar esto Ahora mismo A freír Y mientras eso fríe Voy a pelarles cebollines Porque también les voy a echar A freír con ello todo Estes enteres Están Están brutales Estas cebollines Con fitas En la carne guisada En el pollo En el pescado En todo Son de bocao Cebollos de bocao ¿Cómo tenéis el tiempo? Por vuestra zona Aquí hizo bastante frío Pero bueno Este fin de semana Subió un poco la La temperatura Dicen que va a llover Pero No sé yo si lloverá o no En mi pie El que está fastidiado Está muy resentido O sea que Yo tengo la cosa De que va a llover Pero no lo sabemos fijo Porque anunciar Anúncienlo Pero luego al final No llueve del todo Uy ya estoy llorando Ya estoy llorando Con la cebolla Ya estoy llorando Con la cebolla Niña 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 ¿Cómo está el patio De YouTube? Últimamente Yo veo vídeos Pero no No hago Pero los veo Hay de todo un poco De todo un poco Vídeos de Navidad Vídeos de todo Y yo Sin hacer nada La gente con todo hecho Y yo Sin hacer nada Esto No puede ser No puede ser Tengo que empezar a hacer yo Más vídeos Porque me ganáis Tengo un canal Muy aburrido Yo lo reconozco Aburrido total El canal El canal de la depresión Vamos a llamar Al mi canal Tenemos que hablar un día De la depresión Que yo de eso Sé un montón Valga la redundancia Bueno Tesoros Voy aquí a echar A seguir pelando Estos cebollines Voy a echar 5 En total Les voy a seguir aquí pelando Y les voy a echar ahí Y cuando lo tenga Todo doradino Muy guapo Os lo enseño Paso el bacalao Que ya he desalado Al punto de sal Lo paso por harina Y lo echo ahí La salsa Y queda buenísimo Buenísimo Maravilloso Estupendo Bueno Venga Nosotros tengo más Con chorraes Y chorrao Y volvemos En 15 minutos Vaya Ya estamos Bueno guapines Mirad Eso ya está cogiendo Los cebollines ¿Veis? Un poquitín de dorado Ahora voy a echaros Un poco de sal Para que suden Y al final Decidí Que voy a echar Tomate natural En vez de echar Tomate triturado Así que Vaya Estoy enfocando al revés Un poquitín de sal Para que esto sude Damos un desvuelte Y voy a incorporar Ahí ya El tomate Partido en galinos Mirad Aquí lo tengo Un tomate y medio Natural Vaya Que se mueve Y Sigo con ello Al 6 Lo voy a dejar Un poquitín más Destapado Para que se fría No quiero que se cuezca Quiero que se fría un poco Y cuando esté bien Fritino todo Mirad Estos pimientos Suelten mucho pellejo Me da a mí la impresión Cuando esté todo Ya así bien Fritino Con un color dorado La cebolla Y tal Pues entonces Ya lo voy a A poner a fuego Más suave Y que se cuezca Y no lo voy a pasar Bueno, no lo sé Igual lo paso Por la Batidora Todo Y dejo solamente Les Cebolles Sin pasar Pero bueno Eso ya lo vamos viendo Según lo vayamos Haciendo ¿De acuerdo? Pues vengo Otros 10 minutinos Más ahí Al 5 Friendo Friendo Mirad el punto En el que está Esto Casi deshecho Lo veis Bueno Pues ahora Voy a echar Un poco de vino blanco Un chorritín De vino blanco Así Que se evapore el vino Vamos a dejar Que el vino se evapore Vamos a echar También Salsa de tomate Pero esta que lleve Como casero Un poquitín Para que engorde Vamos a echar Una Dos Tres Cuatro cucharillas De café O lo mismo Dos de Dos de sopa La cantidad Y es la misma Es que esto va a dar También otro color Porque al tener Mucho pimiento Lo veis bien Al tener mucho pimiento Amarillo A ver Queda más claro Y el tomate Los tomates ahora Yo no sé Que tomates son ahora De que están hechos Que no dan nada De color Pero nada Y ahora Apagos el fuego No Enciéndete Ahora vamos a echar Bacalao Aquí tengo los lomos De bacalao Que está desalado Al punto de sal Los voy a pasar Por harina ¿Dónde está la cámara? Yo estoy perdida Voy a pasarlos por harina Una vez que los pase por harina Los voy a poner aquí A cocer No los voy a freír Otras veces lo tengo hecho frito Hoy no Así que venga Voy a enseñaros Cómo los paso por harina Y los pongo aquí En la salsa Pues voy a coger los lomos Y los voy a pasar así Por harina Simplemente así Y así como están Pasados por harina Tal cual Los echo Aquí En la salsa Esto va a ayudar A que la salsa ligue Y engorde Luego echamos Y más agua Y a que el bacalao Quede No se deshaga Porque una vez que lo metes aquí Con el calor El calor aprieta Y no se deshaga Después Cuando esto esté hecho Unes patates panaderes Porque yo marco Si no entien patates Ya ni come ni cena El sobre todo Para cenar Patates frites Para comer Quiere cocido Pero para cenar Lo que sea Con patates frites Una manía Que tiene el señor Pues ya están Los cuatro lomos Estos lomos Los compro En el economato Yo creo que también Los hay en el arco Porque el economato Llega el arco Y resulten Buenísimos Salen Buenísimos Buenísimos Es que Tienen una textura Cuando luego te pones A comer el bacalao Esti Y de precio Están bastante bien Bueno A ver El bacalao Llega muy caro Eso ya lo sabemos Todos Voy a lavar las manos Lo marcho El bacalao Llega muy caro Eso ya lo sabemos Todos Pero de comprar Un bacalao bueno A comprar un bacalao malo Pues hay diferencia Hay mucha diferencia Tendré que haber puesto guantes Porque ahora estoy Llena de harina Llenita Llenita De harina Estoy Vale Ya Pues mirad Mirad como queda Apartamos Cosas de aquí Damos Un meneo Si tuviera sidra Que no lo tengo Si tuviera sidra En esta salsa Que estoy haciendo aquí Echábamos Un chorrito De sidra Y hacíamos Un bacalao La sidra Que te mueves Porque el bacalao Está buenísimo Con salsa de sidra Así que otro día Tengo la cámara Con el cable enchufada Porque no tiene batería Y el cable Este va para todos los lados Re coño Hacemos así Moviendo En la pota Así Siempre Porque así Nos engorda más La salsa Hasta que nos tape Todo el bacalao Por arriba Así Así Madre de esta vitrocerámica No me ha tocado la lotería Si me hubiera tocado la lotería Iba a mandar a la vitrocerámica A tomar por donde empiecen los cestos Todo el día pitando Todo el día pitando Por favor Vitrocerámica Bueno cariños Lo tengo al 9 Lo voy a dejar al 9 Como 5 minutos ¿Eh? Nada más Y después Lo voy a poner al 3 Y lo voy a dejar en el 3 Pues sobre unos 20 minutos En el 3 Nada más El bacalao se hace muy rápido Estos son un poco gordos Pero se hacen rápido Cuando tenga todo esto Yo ya he hecho Os lo enseño ¿Vale? Venga Volvemos enseguida Bueno guapines y guapinos El bacalao ya está en su punto Mirad Y ahora voy a freír Unes patates panaderes Como os dije Voy a deciros Como les frío yo Para que queden bien Mirad A ver Os enfoco Ahí En el aceite muy caliente Para que queden crujientes ¿Eh? Y no queden Queden frites No cocides Echamos los patates Vamos así Colocándoles Solamente lo que coja En la base de la sartén O freidora Y así vamos Friéndoles Con el fuego Muy muy fuerte Y conseguimos Que queden así Con esta textura Y así de crujientes Porque si no Queden cocides Y queden blandes Y no Tienen que quedar Crujientes Pues voy a seguir Friendo Toda esta tanda Que tengo aquí De patates Cuando termine De freírles Todes Voy a emplatar El bacalao Y os lo enseño ¿Vale? Veis que se hacen En un momento Como son muy poques Patates Y mucho aceite En un momento Ya están frites No tarde Nada Según leer Están muy buenas Riquísimas Pero riquísimas ¿Eh? De verdad hija De verdad Pues así Estamos haciendo Un trabajo Del San Martín O Matanza Aquí lo llamamos El San Martín Lo que se hace En noviembre Siempre Es matar al gochu Matamos el gochu Y luego comemos chorizo Picadillo Porcilles Todo Pues estas patatines Ya están Frites muy riques Les voy a pasar Para Leire Para que te las se quemar ¿Eh? Ahora te las doy Espera que esto Que esto quema Voy a pasar Estas patatas Para allá Freírles todes Y ahora sí que sí Que vuelvo Para el emplatao Bueno guapinos y guapines Pues ya tenemos Las patatas frites Y vamos a emplatar El bacalao El bacalao Así se dice Leire Muy bien Mirad Cogemos un lomo Se nos acaba de deshacer un poco El que te deshace El lomo Lo voy a coger Con la paleta Esperad Paleta Paleta ¡Taya, ni! Cogemos otro Así con cuidadín Lo ponemos aquí de lado Y vamos a cogerle Cebollines Cebollines Uy, es que están rellenas No, hija Son pequeñines Pero están rellenes Es que las cebollas rellenas Me encantan Ya lo sé Que te encantan Las cebollas rellenas Pero o sea Están Con la salsa De las cebollas rellenas Sí, espera Ahora te lo doy Espera Déjame emplatar Y te doy ¿Vale? Vale Y ya cenamos Os lo voy a enseñar Quiero que veáis Como queda Este Plato tan delicioso Un manjar Un manjar No te ven No ven Ahora te van a ver Esperar Bueno, mirad Para, Leire Mirad Guapinos y guapines Aquí tenéis Nuestra cena de hoy Bacalao en salsa Con unas patatas Una recetina Y grabé una recetina Y grabé un vídeo Tengo que empezar A subir vos vídeos Por lo menos Por lo menos Una vez a la semana Volver a la rutina De siempre Porque si no Esto se convierte En una espiral Y no No puede ser Hay que subir vídeos Y seguir como siempre O sea Porque no me pasó nada Y yo empiezo A dejarlo 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 Y soy así Para todo En la vida Y no quiero comerme El tarro Porque la vida sigue Año nuevo Vida nueva Y yo empiezo a pensar Va ¿Para qué lo voy a hacer? Va ¿Para qué lo voy a hacer? Pero es que estáis ahí todos Esperando por mí Y entonces yo Tengo que hacerlo por vosotros Y ahora voy a limpiar La cara Con este agua micelar Que nos lo enseñé Mirad Que lo traje De De Aldi Cuando estuve en Barcelona Lo compré en Aldi Limpia muy bien Este agua micelar De verdad Me gusta mucho Como Como limpia Como te deja La La cara Voy a ponerme aquí Que creo que Queda mejor enfocado Me gusta mucho Como limpia Y como te deja La cara Este Agua micelar También cuando estuve allí Compré Que os voy a enseñar Dos cremes Una de día Y una de noche La de día Ya la estoy Utilizando Y me va muy La de día Perdón La de noche Porque se me había acabado La que tengo de noche Y empecé ya a utilizar esta Que se ve aquí Ah un reflejo De la cortina En el otro espejo Y compré esta De Biocura Que tiene una crema De día Bueno Si la de día Va tan bien Como la de noche Una maravilla Me encanta Había probado Otra crema De Aldi Que me había regalado Silvia Y me gustó Mucho también Pero me gusta más Esto de Biocura Esta Esta A ver Me gusta mucho Como me queda la piel Con esta de por la noche O sea Me encanta Lavo bien la cara La he hecho Antes de acostarme Y por la mañana Noto la piel Súper Súper hidratada Me encanta De verdad También compré allí Pero metí la pata Este serum Serum Intensivo Antiarrugas Piel madura Pero comprélo allí Pensando que era Pa piel madura Pa la mía Porque yo soy un poco madura Pero no Mirad Pa 55 Más de 55 Entre 45 Y 55 Pero si veis Pasa de los 45 Donde empieza la rayina amarilla Con lo cual Te voy a tener que esperar Un poquitín Para utilizarlo Aunque me dan Muchísimas ganas De verdad Que me dan Muchísimas ganas De utilizar este serum Yo no sé Si allí habrá Un serum De menos edad Es que yo fui al Aldi Y quise mirar tanto Y coger tanto Un tan poco tiempo Que no No me dio tiempo Mirad como bien Esta A ver Está muy guay Vamos a abrirlo No soy quien No soy quien Abrirlo con una mano Y mirad La crema esta De Biocura Que la vamos a abrir Me gusta hasta el envase Esta ya es verde Y la de noche Ya es igual Pero en azul Pues lo que os decía Esta de día Ya es de color verde Y la de noche Ya es igual Pero en azul Cambiarán los componentes Para la de noche Ya es nutritiva Y la de día Ya es hidratante Pues cuando estuve Ahí en el Aldi Compré La leche La leche Sí Compré El agua micelar Para limpiar La cara Por la noche Compré La crema hidratante De noche La crema hidratante De día Y digo Voy a coger un serum Porque yo miré Por internet Los productos que había De cosmética Allí en Aldi Y yo quería el serum Este intensivo Antiarrugues Pero no sé Me da gana De utilizarlo No sé Porque No tiene por qué ser malo Es que yo mirad Yo tengo mucha obsesión Mucha, mucha obsesión Con esta arruga Que tengo aquí 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 se me pone una arruga Super marca Y yo tengo obsesión Con esta arruga De aquí Y luego Este es de aquí Porque yo claro Estoy todo el día Haciendo así A ver Estoy todo el día riéndome No sé cómo explicar Y entonces claro Pues tengo arrugues De expresión Muy marca Y luego está saliéndome Una arruga Aquí mirad La vieillera La vieillera Hielo que tiene ¿Vos ves? Que sale todo Sale de todo Arrugues Canes Bueno yo canes Muchos no tengo Tengo alguna así Esporádica Pero Si tuviera muchos canes Mirad Que estoy sin Tengo raíz Y tengo algún peluco blanco Pero tampoco voy a decir Tengo canes 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 Sin parar No, no, no Tengo así arrugues Patuques de gallo De eso sí Pero muchos arrugues No, no tengo Pues entonces igual Voy a ver ¿Cómo se utiliza esto? Aplicar el serum Dos veces al día Mañana y noche En cara Cuello y escote Efectuando un suave ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo se utiliza esto? Puede aplicarse sola O como tratamiento de choque Combinando con la crema de día O la crema de noche Deberán aplicarse una vez El serum se haya absorbido O sea que ahora me voy a lavar la cara Bien lavado Con el agua micelar Y luego me voy a aplicar esto Unes gotes de este serum Y mañana por la mañana Me lo voy a echar otra vez Y luego la crema hidratante Lo voy a hacer así unos días A ver qué tal A ver si yo noto Que me estira algo la piel ¿Drá colágeno y elastano? No lo sé No tengo ni idea También compré otras chorraines De maquillaje Tengo una barra de labios Que esa la tengo en En el bolso No la tengo aquí La tengo en el bolso Compré en Mercadona Dos barras de labios De estés que son Figes Esta y un color así Como un marrón Agranatado Y la otra hierro ¡Qué oscuridad! Por favor Y la otra hierroja Son de estés que son fijes De labiales Fijos Y creo que no No compré nada más Compré de maquillaje Bueno, las dos barras Compré un maquillaje Porque se me acabó El que tenía Y compré otra vez este El maquillaje fijo Y cubriente A mí me gusta mucho Este maquillaje Me encanta este maquillaje Pero también os digo una cosa No lo utilizo a diario Porque noto que me reseca la piel Entonces yo para todos los días Yo por la mañana Me echo el hidratante Y utilizo esto Que se está acabando Voy a comprar otro Bavaria La BB Cream esta de Bavaria Porque de verdad Porque de verdad os digo Que el color Que deja Como si te maquillaras Con un maquillaje normal Cubre mucho Y hidrata mucho la piel No la reseca Nada de nada Bueno, claro Y una BB Cream Y yo por la mañana Me echo eso Un poco de colorete Un poco lojo Bueno, podéis comprobar Yo me maquillé hoy A las 7 y media de la mañana Ya son las 12 Porque cuando empecé con esto Era las 12 menos cuarto Ya son las 12 de la noche Y mirad No me parece a mí que tenga A ver Que no me lo chupa No sé Hidrata mucho la piel A mí me gusta mucho Como queda este maquillaje De verdad Y los ojos Todo No sé Me gusta Me gusta como maquilla Este maquillaje Pues bueno Tesoros y tesoras Corazones y corazonas Amorinos míos Voy a desmaquillarme Voy a aplicar estos serums Ah, también compro otra cosa Esta chorradilla Pero yo no sé qué hago Que cuando la me pongo A hacer así Chin, 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 chin Hago unos nudos En el pelo impresionantes Y no lo utilizo Comprélo en tiguer Una chorra, un euro A petecióme Bueno, voy a desmaquillarme Voy a ducharme Poner el camisón Y pa' la piltra Que mañana hay otro día Y estamos al uno Esto ya queda Mucha semana por delante Mañana nos toca Pollo o la jilla Pa' cenar Si tengo ganes Tengo que buscarles ganes Os lo grabo ¿Vale? Venga, chao Tengo que buscarles ganes Tengo que buscarles ganes